La mujer allá que tiene un grupo de delincuentes metido allá entre su casa. Oye, vea el celular que me robaron los cuartos de la comida, se lo llevan también. Un grupito que ya tiene el celular, ese celular me lo robaron ellos, y el dinero de yo a hacer mi comida que está en la rima que tuve que acusate aquí, mueta de la hambre, te oye, porque ella es turista. ¿Quién es ella? Ella se llama a él, no hay nombre que le tienen a los diapodos, dice yo, es una que le dicen a Friere. ¿Cuándo la llevaron? ¿Eh? ¿Cuándo la llevaron? Ahí, ahí estáis de fita. ¿Cuánto? ¿Dinero? Ay, el dinero, yo no sé cuánto fue el que le quitan al hijo mío, fue al hijo mío, que me le quitan ese celular y el dinero también de mi cena. ¿Eso pasó dónde? ¿Cuándo la llevaron? ¿Cuándo la llevaron? ¿Cuándo la llevaron? Y, me dio el semia, domingo y emocionado. ¿Ha pasado otro vez eso? Sí, y minutos. Y, nada más, viven diciéndome que yo soy una bruma. Que yo me vieron y que yo estoy chupando un muchacho hechas para allá. Y eso me lo vamos a pagar. ¡Ay, Dios mío!